Hola, soy Eloy López de Previsión Financiera.com, te doy la bienvenida a un capítulo más de la cuarta temporada de Previsión Financiera TV. El día de hoy estoy con un gran amigo y colega Enrique Fernández de la Rosa, director del despacho Fernández de la Rosa y asociados, y quise entrevistarle el día de hoy para que hablemos de seguros de vida. Él es especialista en seguros de personas y nos pasamos grandes momentos debatiendo sobre qué es lo mejor para una persona o para otra. A veces nos contamos los casos particulares, obviamente reservándonos los datos confidenciales de nuestros clientes, pero siempre nos consultamos para saber qué es lo mejor para nuestros clientes y qué está viendo el otro que uno no puede ver. Entonces el día de hoy quiero entrevistarlo para que nos dé su opinión sobre los seguros de vida, que te vas a dar cuenta que es una de nuestras pasiones. Y si en este video las pasiones se desbordan un poquito, te darás cuenta que es por tu bien y que en el momento en que empezamos a hablar sobre seguros de vida, puede ser que el tiempo no nos importe. Pero bueno, este video lo vamos a hacer lo más cortito posible para que tú tengas información muy, muy importante sobre los seguros de vida. Te voy a dejar con él. Tres. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Eloy, mucho gusto. Aquí viniendo a entrevistarte ahora sí oficialmente para que nos hables de los seguros de vida. Quisiera preguntarte empezando, ¿por qué crees, hoy tú crees que en México la gente va a contratar de seguros de vida? Sí, bueno, por supuesto considero que es un tema muy importante porque la mayor parte de los mexicanos no tienen actualmente la cultura del seguro de vida y no hay una protección financiera ni patrimonial. Pero ¿por qué en realidad crees que haya una razón de peso? O sea, hoy la gente dice, pues el seguro de vida yo lo pago y lo pago y no me devuelven nada, o sea, no puedo ni ahorrar en él. Claro. Bueno, sí, evidentemente ese era el modelo de seguro de vida anterior, hace muchos años así es como funcionaban las pólizas de seguro de vida. Las pólizas de seguro de vida se venían alquilando. El ejemplo más simple y más burdo de ello es como una casa en alquiler. Cuando tú estás habitando tu casa pagas una renta y en el momento en el que dejas de pagar esa renta te sacan de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El seguro de vida tradicional por muchos años ha funcionado y ha funcionado con éxito de esa misma forma. La gente está pagando por un alquiler en esa póliza de seguro que en el momento en el que deja de pagar su alquiler por la protección, la compañía se exime de toda responsabilidad y deja de pagar. Podríamos decir, ¿paga renta y lo corren de su póliza? No lo corren, él decide cuándo se va, ¿verdad? Sí, pero haciendo el rentar como rentar un departamento. Exactamente, en el momento en el que él decida irse por propia voluntad o la economía no le permita continuar con esa póliza, rentándola, la compañía se exime de la responsabilidad y le deja de cumplir. Actualmente se ha dado un giro muy importante en ese rubro y en el mercado. Actualmente se está rompiendo esa tendencia y se está rompiendo la creencia de que toda la vida tienes que estar rentando ese seguro. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la gente mayor de 60, 65 o 70 años, con el paso del tiempo su ingreso merma y la prima o la aportación por ese seguro de vida siempre va a ir incrementando porque a mayor edad mayor riesgo de fallecimiento. Entonces la gente los tiene que abandonar y los deja de rentar porque ya no tienen solvencia para... Y ya no les devuelve nada. Y ya no solo no les devuelve nada, su estado de salud probablemente ha cambiado y ya no son sujetos nuevamente a otra póliza de seguro. Y bueno, las cosas cambian. Hoy actualmente las compañías lo que están haciendo es romper con eso y hacer un nuevo modelo que hoy es muy interesante. Es un modelo en el cual tú tienes aportaciones definidas que pueden ser desde 5 hasta 20 años, 5, 10, 15 o 20 años. Una aportación determinada en la cual vamos a hacer un esfuerzo económico sí, por aportar un ejemplo, 10 años, en los cuales vamos a sacar primero igual que en cualquier seguro de vida o vamos a determinar la protección que necesita de nuestro prospecto o nuestro cliente. Eso se hace en base a un análisis financiero, el cual tú y yo conocemos cómo se hace. Se determina el monto de protección mínimo que nuestro cliente requiere y en base a eso se le hace una propuesta. También es importante tomar en cuenta la edad, la edad del cliente, porque si está en un rango entre 33, 38 años de edad, que es cuando empieza la etapa o la época productiva más fuerte de cada uno de nosotros, podemos incluso irnos a un plan a 15 o a 20 años, es decir, alargamos el plazo para diluir la aportación. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona de 35 años seguramente puede hacer un esfuerzo por 15 años, porque va a estar en la cúspide de su etapa económica. Si es una persona que ya oscila entre los 40 a 45 años, podemos hacerle un proyecto a 5 o a 10 años como máximo, porque va a empezar a tener una caída en sus ingresos y después viene el periodo de senectud, de retiro, etc. Entonces, se hacen programas en los cuales haces tú una aportación definida por 5, 10, 15 años y quedas cubierto por el resto de tu vida en protección. Oye, a ver, pláticame, hace rato me estabas diciendo que la gente no rentara. Tú me decías, la gente, él hoy ya no debe rentar los seguros. Y yo te decía, ¿cómo es eso de rentar? A ver, pláticame. Me decías, no, hoy debe, hoy debe, ¿cómo dijiste? Recomprarle esos seguros a la aseguradora o ¿cómo? A ver, cuéntame esa idea. Lo primero que tenemos que sacar es el plazo por el cual el prospecto nos puede hacer su aportación, ¿sí? Y el monto que requiere es la protección como mínimo. Entonces, una vez que sacamos eso, nos vamos a dar cuenta que este nuevo modelo de contratos de seguro, donde únicamente pagas por un periodo determinado y tienes la protección de por vida, tiene un valor de recompra. Quiere decir, una vez que tú terminas de pagar por ese plazo, sigo en el ejemplo de los 10 años, tú terminas de pagar a los 10 años o de hacer tu aportación. A partir del año número 11 se te entrega un certificado, el cual va a tener un valor de recompra que viene estipulado en tus condiciones generales, del año 11 hasta el año 99 de vida, ¿qué valor de recompra te van a dar? Entonces, el ejemplo de una persona que ya tiene 65, 70 años, que está en una época de senectud, donde ya salió de las cargas económicas más fuertes que pueden ser las escuelas, los hijos, las universidades, y ya está en una época en la cual la economía no debe de ser tan importante porque únicamente requiere para vivir el retiro, ya tiene solucionados los hijos, las escuelas, la casa, etc. Podemos ver que el valor de recompra a esa edad, 65, 70 años de edad, es aproximadamente de un 300, 350% de lo que el cliente invirtió en su época productiva. A ver, vamos a ponerlo en orden. Esta persona tiene, vamos a empezar con que tiene 35 años, ¿te gusta la idea? Sí. Entonces, solo va a pagar, tú dices, o aportar a hacer 10 aportaciones hasta los 45, y la aseguradora ya no le pide que siga rentando su... Con eso... Lo compra. O sea, con esas aportaciones deja de rentar y compra por 10 años, su compromiso es 10 años aportar y con eso compra su póliza de seguro de vida para toda la vida. En ese ejemplo, a los 45 años, tú ya tienes comprado tu seguro de vida. A los 45 años de edad, tienes el 100% de tus aportaciones cumplidas. Un año después, yo te doy un valor de recompra, que va a ser aproximadamente del 90 o 93% de lo que ha sido... ¿Y tengo la obligación de venderlo todo? No, no, por supuesto que no. Puedes hacer, tomar un préstamo o un retiro parcial, que así se considera o así se llama. Pero lo que sí puedes hacer es... La intención obviamente no es hacer tus aportaciones 10 años y que te lo recompren porque entonces financieramente la única ventaja que tienes es haber tenido una protección por 10 años. Es pensar a más largo plazo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si pensamos a más largo plazo, tal vez a unos 10 o 15 años posteriores al compromiso de aportación que haces con la compañía aseguradora, vas a tener un valor de recuperación enorme por ese certificado. Yo te estoy hablando de que si tú aportas por esos 10 años y esperas 10 años más y en esos 10 años vendes tu certificado, estás recuperando el 200% de lo que invertiste. En el caso de la persona de 35 a los 50... A los 55 años podría estar recuperando el 200% de lo que invirtió en este nuevo modelo. ¿Y qué pasó en esos 20 años? ¿Perdió su protección o no? ¿Ya la compró? No, ya. La protección a partir de que termina de pagar su periodo de 10 años, tiene la protección garantizada de por vida. Entonces podemos decir que en 10 años lo compra a un valor y ese valor va creciendo. Así es. Ese valor va creciendo año con año hasta llegar a los 100 años de edad. Si es que nuestro asegurado, nuestro prospecto vive, que hoy con todo el avance y la tecnología médica que existe, ya no es algo muy lejano. Si él vive a los 100 años y no ha fallecido, yo le devuelvo el 100% de la protección que contrató en un inicio. ¿Y eso puede ser como cuánto? ¿Como el 400% o más de lo que pagó? Más. Seguramente es más. A ver, entonces vamos a hacer un ejemplo. Hoy tú propones rentar, o bueno, comprar un departamento, un seguro de vida. Ajá. Comprarlo, no rentarlo. Correcto. Comprarlo y pagarlo en 10 años. Así es. Y dejarlo crecer y... a ver, a ver si te capto la idea. Sí. Una persona tiene que comprar su seguro de vida y entonces al comprarlo lo compro de por vida. Ajá. ¿No? Y yo puedo dejarlo ahí como un departamento que crezca su valor. Exactamente. Dependiendo del año en el que yo... ¿Qué pasa si yo me muero en el primer año? Se le asegura o se muere el primer año. Tú únicamente aportaste ese primer año y yo te pago el 100% de tu dote o de tu suma asegurada que tienes contratada para fallecimiento. Ok. Y a los 10 años dejo de aportar y el valor sigue creciendo. El valor sigue creciendo para esa recompra de ese certificado que hablamos. Y lo que sigue también creciendo de acuerdo a la inflación es la protección que yo te voy a dar en caso de fallecimiento. Si tú falleces a los 75 años de edad, yo le voy a entrar a entregar a tus beneficiarios la suma segural inicial que contrataste más toda la inflación acumulada en esos años. Ok. Entonces tú lo que propones es un seguro comprado, no rentado, que te dé la oportunidad de que en cualquier momento puedas recomprarlo o revendérselo a la aseguradora a un valor X dependiendo del número de años que haces. Así es. Así es. Hoy en día es lo que yo más recomiendo. A mí en general no me gusta desperdiciar ni tirar mi dinero. Entonces, ¿por qué rentar las cosas cuando pueden ser tuyas? ¿Requieren un esfuerzo adicional? Sí. Pero ¿por qué solo tener las cosas superficialmente? ¿Por qué no hacerlas tuyas comprando y pagando por ellas? Y en seguro de vida se puede. Y en seguro de vida hoy se puede. Enrique, tenemos que cortarle. Eloy. Este, ¿te parece si hacemos otro video en una fecha posterior para que nos platiques un poco más a detalle? Por supuesto, por supuesto, estoy dispuesto y como siempre es un placer platicar. ¿Quieres dejar tus datos? ¿Dónde te podemos contactar? Sí, por supuesto, www.fernandesdelarosa.com o en Twitter y Facebook, en redes sociales, también estamos ahí como despacho, Fernández de la Rosa y asociados, seguros y fianzas. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Eloy. Bueno, pues como ya viste, hay una idea, una idea que te puede ser útil. Enrique propone que no, que no rentes seguros de vida, sino que los compres. Y que los compres a un plazo de 5, de 10 o de 15 años, en los que tú puedas comprar tu seguro de vida y que tenga un valor de recompra. Que puedas comprar un seguro de vida que dure toda tu vida y que si en cualquier plazo tú llegas a fallecer, la aseguradora pague a tus beneficiarios el valor total de tu seguro de vida. Y que si pasa el tiempo y no llegas a fallecer, tú puedas revenderle esa póliza a tu compañía con un valor de recompra garantizado. Entonces, aquí lo importante es que empieces a ver que los seguros de vida son una muy buena opción para protegerte y que no hay que rentarlos, sino que hay que comprarlos según la sugerencia de Enrique, que a mí me gustó mucho la idea. Y luego ya te la iré desmenuzando. Te doy las gracias por ver este video. Pronto voy a invitar a Enrique de nuevo a que nos hable del tema. Aquí en redes sociales podrás encontrar lo que sugerimos en la parte de aquí arriba o de este lado, porque YouTube me las cambió. Deja tus comentarios y si tienes dudas de cómo podría funcionar un plan de compra de seguro de vida con opción de valor de recompra para ti, déjanos tu comentario que con gusto entrevisto a Enrique y hacemos cómo funcionaría en tu caso para que sepas cómo funcionan este tipo de seguros de vida y que son una excelente opción para protegerte y para recomprarte tu futuro. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.